Buenas noches, muchas gracias. Tenos aquí en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga que se ha acercado esta noche. Los convido a saludar con una gran ovación a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. No menos inmerecida será la ovación que dedicaremos a Aguilespi. Es por acá. Hablaremos hoy de Francisco de la Rochefoujo, que nació en 1613. Y acá dice que le pusieron Francisco en honor al rey Francisco I de Balbois. Pero el rey Francisco I de Balbois hacía 100 años que se había muerto. Pero bueno, y había habido otro François. Fue un escritor, pero bastante más que eso. Fue también un noble intrigante, un militar que peleó en muchas batallas. Y se lo conoce por sus máximas. Un libro que se llama Máximas. La máxima, saben ustedes, es una especie de aforismo. Sí. Recuérdense las máximas para mi hija del general San Martín. Este tipo de expresión se puso de moda allá a mediados del siglo XVII. La cuestión era así. Francisco frecuentaba la tertulia de Madame de Sableux, donde precisamente se cultivaba el género de la máxima. Después de la discusión acerca de... Yo creo que no es Madame de Sableux, debe ser Madame de Sableux. Que quiere decir arena, me parece a mí. Ah, no lo sé. Pero bueno, en todo caso ya veremos. Ahí en esos salones, precisamente se cultivaba el género de la máxima. Después de la discusión acerca de un tema propuesto, los participantes tenían el desafío de condensar lo debatido en el breve espacio de un aforismo, de una sentencia. Entonces hablaban, por ejemplo, ponerle la felicidad. Y aparecía la Rochefoujo o cualquier otro lanzaba un aforismo. Nunca somos tan dichosos ni tan desdichados como imaginamos. Y entonces había aplausos, ponderaciones, también había comida, etc. Tiene algo de irrefutable la máxima, ¿no? Sí, qué sé yo. O sea, no sé si de autor. Sí, de autor sí. Sí, sí, sí. Siempre se cree que todo aquello que está dicho mediante un vaivén y que tiene, digamos, esta entonación con que se dice, es cierto. Es verdadero. Es verdadero. La Rochefoujo fue famoso por sus máximas y así figura en todas las enciclopedias. Nómbreme una enciclopedia. La británica. Bueno, justo ahí no figura. Pero vamos a contar una historia de intrigas y de amor. En el palacio de Longueville, que era una residencia de una familia aristocrática muy cercana al rey, se iba a hacer una reunión en la que se expondría la doctrina del jansenismo. Fue un movimiento católico muy intransigente que defendía la tesis de la predestinación absoluta. Minga de libre albedrío. La gracia divina salva sólo a aquellos a quienes le fue concedida desde su nacimiento. Esto es protestante. Esto es protestante. Sí, sí, sí. Había una muchacha, Ana Genoveva, duquesa de Longueville, estaba muy entusiasmada con la nueva doctrina. Oh, dice, cómo me gusta el jansenismo, yo qué sé. La reunión iba a comenzar cuando un criado anunció a François de la Rochefoujo. Entró el neato, se inclinó ante la duquesa, esta chica, Anne Jean-Bierve, la saludó y se sentó. Como el resto de los concurrentes, también pareció apasionarse por las ideas del jansenismo, aunque según las crónicas, más se apasionó con Ana Genoveva e incluso con otras damas que andaban por ahí. Pero mayormente miraba a Ana Genoveva y ella parece que lo miraba también a él. Por entonces, François tenía 35 años y hacía poco que había llegado a París, desde Poitou, donde había quedado su mujer, era casado. Pero la mujer parece que lo tenía medio aburrido. Y lo dice recién ahora, porque nos enteramos así. Sí, lo digo ahora. Ana Genoveva de Longueville era hija de Enrique de Borbón, hermana del duque de Enguilán y era casada con otro Enrique, que era el duque de Longueville. Así que ahí tenés al viejo, al hermano y al marido. Pero François de la Rochefoucault no se amedrentó. Muy bien. No, muy bien. Tenía una sola ambición, amar a Ana. Bueno, ninguna otra. No. Se había enamorado locamente de aquella dama, a quien la corte llamaba la duquesa de los bellos ojos. Ah, tómatela. Ese no es un buen apodo. Ay, de ahí viene la duquesa de los bellos ojos. En realidad la había visto por primera vez en un bailongo de gala, ofrecido por los reyes en el Louvre. Después se la encontró en la casa de un amigo común. Bueno, el caso es que en uno de esos encuentros, Ana invitó a Francisco a visitarla en su palacio. Francisco fue a visitar, las encontraron ahí, pero él no le confesó su amor. Como buen cortesano, hacía recaer la conversación en el hermano de ella, de Ana Genoveva, diciendo, che, qué buen tipo, que es tu hermano, qué sé yo. Entonces, él sabía que Ana adoraba a su hermano y que escuchaba contenta los elogios de Francisco. Dice la crónica, leo la crónica, a ver si está bien. La Rochefoucault utilizó la paciente técnica del asedio circunvalante para llegar a Ana. Entregó colosales cantidades de halagos y agasajos a todo lo que Ana amaba para que ella cayera convencida y entusiasmada. En fin, después de recibir atenciones, amabilidades y hermosos versos, Ana, discúlpeme, ¿no? Sí. Amó a Francisco. Bueno, sí, lo entiendo. Pero quería decir con otras palabras. No, pero está bien, me parece que es un... Lo dijo de modo elegante. Sí, por supuesto, todo quedó en secreto. Esto, mientras estaban ahí, ella le dijo a él, esto queda entre usted y yo. Y efectivamente, dijo el tipo. Sí. Pero la alegría y el secreto no duraron mucho. El hermano de Ana, el duque de Engián, de Guardabosque, presionó a un guardia y el tipo escupió todo. Dijo que había visto a la duquesa y a Francisco ingresar juntos a una habitación unas 20 veces. Ah, bueno. 20 veces son muchas, ¿no? Sí. Entonces, el hermano furioso mandó a Ana Genoveva a pasar un tiempo en Munster y a Francisco lo obligó a que lo acompañase a él a la guerra. ¿A encima? A la guerra, no a la... No al kiosco, a que prana. No a la enramada, a la guerra. Bueno, para sorpresa de todos, François de la Rochefoujot consiguió excelentes triunfos. Pasaron varios meses, Ana regresó a su palacio y Francisco corrió a encontrarse con ella. Pero se armó otro lío. Por esos tiempos en París aumentaba el descontento. Cundía el odio contra el regente Mazarino y contra la reina madre, Ana de Austria, que fueron los que gobernaban durante el crecimiento de Luis XIV. Luis XIV chiquito era todavía y estaba la reina madre, Ana de Austria, que había sido la mujer de Luis XIII, era la reina intrigante de los tres mosqueteros. Ah, sí. Y Mazarino, que era una especie de Richelieu, que era un cardenal con mucha influencia en lo político. Bueno, y en el mes de julio de 1648, el parlamento se reveló, los nobles, los burgueses y los campesinos querían apartar al cardenal Mazarino del gobierno. En París estaban haciendo lo que se llamó el partido de la fronda, que agrupaba a todos los nobles descontentos. Y Ana Genoveva, junto con Raro Chepujo, se recluyó en uno de los cuarteles de la fronda. Estaban del lado de los nobles descontentos. Los rebeldes estaban, en realidad, ahí en ese cuartel, todos enamorados de Ana Genoveva. Le formaron una corte alrededor, ella era el alma de la fronda, y la Rochefoucault se puso medio celoso. Se puso celoso. Y bueno, está bien. Se lo digo así nomás. Un día, los soldados de la fronda llevaron a cabo una gran ofensiva. En el combate, la Rochefoucault recibió un pistoletazo en el cuello. No murió, pero en el pabellón de los heridos, no dejó de quejarse de ser el más desdichado de los hombres. En realidad quería llamar un poco la atención de Ana. Francisco se compadecía tanto de sí mismo que la mina se pudrió. Ya estaba cansada. ¿Qué decía el tipo? Pobre yo, que estoy así. Y claro, no sabe lo que me duele. Le duele acá, me pegaron. Todas me tocan a mí. Y ella, que estaba viviendo días de exaltación, empezó a comprender que él se los estaba ensombreciendo. Incluso la mina empezó a coquetear con todos los rebeldes del cuartel y la Rochefoucault empezó a irritarse cada vez más. Finalmente, herido por el desamor de su compañera, se cambió de bando. Se pasó a las filas de la corona, o sea, de Mazarino y de Ana de Austria. La Rochefoucault había cedido a los celos que le inspiraban los pretendientes que andaban ahí mariposeando alrededor de ella. Ana Genoveva sintió desprecio por el tipo. Y se lo hizo saber con toda su furia. Le habrá dicho, te desprecio. Sí, siento desprecio. Y el tipo, bueno, ahí, cuando la mina le dijo, te desprecio, se arrepintió un poco. Pero el orgullo, ahí está, las hace todas este también. Sí. No le permitió pedir perdón. Ah, yo como un tipo orgulloso como yo le voy a andar pidiendo perdón. Pero además igual no volvió tampoco, así que se... No, pero... Ni perdón, ni nada. Para que el descrédito de Ana no fuera definitivo y fulminante, la Rochefoucault imaginó un argumento un tanto ambiguo. Dijo que se había cambiado de bando porque en el caso de que la fronda fuera derrotada, su adhesión al otro bando permitiría cuidar a Ana. ¿Cuántas veces escuchamos ese argumento en boca de traidores? Sí, los que se cambian de bando y todo eso. La Rochefoucault se dio cuenta de que se había equivocado. Quiso sobreponerse a su deslealtad. Para eso intentó hacer méritos. Luchó como un león en París, en Bordeaux, y en muchas batallas, otra vez, ahora en el bando de la fronda, de la nobleza descontenta. Pero Ana ya estaba irremediablemente enojada. Tanto que, para enfatizar todo aquello, se hizo amante de uno de los nietos que le revoloteaban, el duque de Nemours. Mientras luchaba en Saint-Antoine, a la Rochefoucault le avisaron que Ana era amada por otro. Mientras estaba luchando. Bueno, no, será. Estaba en medio de la batalla. Estaba ahí y le dije, che, y le dije, ¿sabés que tu novia anda con otro? Sí. Le va a haber sido de los contrarios. Claro, sí, sí. Como en los partidos de fútbol, que le dicen, le hacen la cabeza al otro. Bueno, a partir de aquel momento, asumió la peor actitud posible. Dice la crónica. Sí. Ah, muy bien, tiene ahí toda la documentación. Hizo gala del reproche. Dio rienda suelta a la amargura contenida durante tantos años. No olvidó ninguna herida del pasado. Le refregó a su compañera, a su ex compañera, su coquetería y todos los admiradores que tenía. La fronda terminó con derrota para los rebeldes. Francisco de la Rochefoucault se retiró a su tierra de Poitou y ahí nomás empezó a escribir sus memorias. El libro apareció bajo un seudónimo y se armó un escándalo, porque cada personaje de la corte se reconocía en aquel libro. Y yo, y esto soy yo. Está hablando de mí. Sí. Y, bueno, contó un montón de cuestiones, de indiscreciones, adulterios, todo. Se reconocían porque deben ser todas parecidas las indiscreciones. Todas parecidas esas cosas. Es por eso. Ana Genoveva lo leyó y se indignó más todavía. Allí estaban de forma desvergonzada todos sus amores. Francisco negó haber sido el autor. Yo lo escribí. Lo habrá escrito Rolón. Sí. Pero nadie le creyó. Y después sí, escribió las máximas. Y allí aparecía toda la amargura del amante rechazado. Así que no sé qué cosa es peor. Ana de Longueville y Francisco de la Rochepusco jamás volvieron a verse. Abandonada y caída en desgracia en la corte, Ana Genoveva cayó en una fuerte depresión que la condujo a refugiarse en la religión. En el jansenismo, justamente. Bueno, murió triste en Porto Vallal en la primavera de 1679. Algunos dicen que fue para la Rochepusco una musa negra. Los últimos años de la vida de la Rochepusco estuvieron ocupados en gran parte por su íntima relación con Madame de Lafayette. Es decir, se consiguió otra. Y se murió el mismo de Gota en 1680. Se ha dicho que la Rochepusco, por su antipatía, por su aversión a Anne Jean-Bierre cuando ella estaba en su apogeo político, dio origen al personaje del misántropo de Molière, que era... Molière era contemporáneo. Fíjense, ¿no? Alcestes era el protagonista de la obra, enamorado de Selimena y que muestra un profundo malestar por la sociedad. Selimena era, igual que Ana, una hermosa joven que se encontraba rodeada siempre de muchísimos pretendientes y amantes con una alegría que, desde luego, perturbaba muchísimo alcestes, su enamorada. Pero esa es otra historia, ¿no? Hemos resuelto amueblar esta historia con una canción de celos, ya que esto es un asunto de celos desde la A a la Z. Sí, señor. Canta Imperio Argentina una bella canción que se llama Aquellos celos. Música Música Me tenía como prisionera me apartaba de la celosía vigilaba pa' que no me diera tan siquiera ni la luz del día ¿Por qué te pones ese vestido? ¿Por qué te adornas con esa flor? ¿Con quién soñaba que te has reído? Celos del aire, celos de todo Yo estoy celoso del mundo entero y es tu hermosura mi mayor dolor La luz del sol La luz del sol te la borrará yo porque se te secara la risa y el calor porque tu cara y ninguna contemplara y a nadie cautivara la plata de tu voz Yo estoy celoso porque te quiero y es tu hermosura mi mayor dolor y es tu hermosura mi mayor dolor una noche sin mirarme a pena hoy me dijo ¿Qué es lo que es lo que te pasa? El cariño no es una cadena no te encierres ve por mí en casa ya era otro hombre ya no era mío donde no hay celos ya no hay amor por los rincones a Dios le pido que vuelva a hablarme como me habló Yo estoy celoso del mundo entero y es tu hermosura mi mayor La luz del sol te la borrará yo porque se te secara la risa y el color porque tu cara ninguna contemplara y a nadie cautivara la plata de tu voz Yo estoy celoso porque te quiero y es tu hermosura mi mayor dolor y es tu hermosura mi mayor dolor Era imperio Argentina en la venganza será terrible aquellos celos Señoras y señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento Cosas que hacemos para que nadie sepa que estamos enamorados Porque hay que ocultarlo que estás enamorado que es deligrante Porque vos por ejemplo te enamorás de alguien y no es correspondido O no sabés si vas a ser correspondido entonces tenés que tener cierta cautela Es un papelón Claro que se entieren todo y te cargan ¡Está enamorado! ¡Está enamorado! Qué feo eso Yo me peleo cuando me dicen eso Sí, sí Salí Salí Le digo y le doy un castañazo Sí, pero también queda de manifiesto que está enamorado Ahí está ahí está La gallina que le puso el huevo es la que primero No, y peor si usted pierde toda chance por sobreactuar dice ¡No, que voy a estar enamorado de esta! Si a mí ¿Quién me va a gustar? No, no, no No dice nada de eso No tiene que decir Pero llegado el caso Bueno Entonces hay cosas que hemos observado que la gente hace nosotros mismos para disimular Sí A ver Una cosa que siempre se hace ¿Cómo? Una cosa que siempre se hace es tardar en contestar los mensajes Esto, claro para no quedar como un desesperado Claro Pero si uno está mirando todo el tiempo a ver si recibe mensajes Pero no importa vos lo recibís Ella manda un mensaje Hola, ¿cómo estás? Y uno lo responde dentro de tres días No Bien Yo me encierro incluso Me hago encerrar por un amigo y digo no me dejes salir de acá Y el celular afuera No, bueno No, es demasiado Me parece muy extremo eso Bueno para que no piense que es tan importante en nuestra vida y que nos morimos de amor por ella o por él llegado el caso ¿no? Y dejamos pasar tiempo antes de contestar Pero no se haga tan el interesante que pierde la posibilidad Ya lo sé pero todos lo hemos hecho alguna vez Bueno, sí tampoco Está claro Sí, está bien Yo creo que ni muy muy ni tan tan ni contestar al toque desesperadamente y tampoco dejar de pasar mucho tiempo Mira Otra cosa que uno hace cuando nos invita a salir esta persona fingimos que tenemos otra otra obligación Ya eso es muy esquivo Pero más que nuestro cuerpo grite de emoción Tratamos de controlar y nos hacemos los indiferentes Incluso llegamos a inventar que justo ese día tenemos otras cosas que hacer pero veremos si las puedo cancelar dice uno Ah y seguro la cancela Y seguro después la cancela Eso está muy bien porque demuestra un interés Entonces usted le dice Bueno, pero no quiero demostrar interés No, pero un poco Si yo tuviera ganas de demostrar interés le digo ¡Sí, sí! No, no, pero a medias Usted le dice ¡Ay, no sé! Porque tengo muchos compromisos dejame ver qué puedo hacer Usted ya ahí dijo bueno, soy un hombre ocupado Sí, sí, sí El saber leer entre líneas eso Claro Y después le dice ¿Finalmente pude acomodar mi agenda? Sí, me pude acomodar Y te hice un hueco Ah, y ahora le dice ¿Ya es que tenés un hueco? No, no, no Y bueno, entonces ahí tiene porque tampoco decir todo Pero lo que tiene que hacer uno es no traicionarse enseguida No, claro Ah, sí, bueno, mira lamentablemente tengo un... ¡Sí, sí! Y claro Sí, sí, salgo para allá Después otra cosa que se hace es no no arreglarse demasiado o vestirse más o menos El perfume cuidado con el perfume Sí, bueno No mucha cantidad Cuando tienes una cita con la persona que te gusta bueno tratas de disimular tu interés entonces no te pones lo mejor que puedes Sí, pero tampoco como por ahí los jóvenes de ahora que van a ir es un desastre Claro Los jóvenes de ahora Qué linda frase van así, por favor Bueno Trata de por lo menos ir limpio Claro ¿Está hablando de mí? No, digo pero hoy un pibe por ahí va con el skate o transpirado a la primera cita No, pero nosotros los jóvenes Sí, ¿cómo? No nos comprenden Nos expresamos Sí, bueno pero por lo menos bañate De esta manera de que para usted puede ser desalineada Sí Pero es como lo sentimos Sí, bueno No estamos con ese afán Ah De Exacto De lucirse Ah, bueno Por lo menos peguense una cuagada Ahora se usa, por ejemplo Somos jóvenes Toda esta sociedad Sí Que usted representa está corrupta Sí, bueno Todos ustedes Sí Carcamanes Sí, pero Momias Pero bañense Bañense Limpiense poco Dinosaurios Bueno, bueno A mí el sistema no me va a hacer bañar porque sí No, son unos parrastrosos No me va a hacer bañar el sistema Sí, bueno Son todos prejuicios burgueses Y acabé una liendre Bueno Llegar tarde a la cita Es mi hermana Está buena esa Llegar tarde a la cita Sí, pero no Cuán tarde Pero no 15 minutos Uy, ojo que capaz que ya se come un reclamo y un mal humor Y bueno No, pero sí Mirá Se me hizo tarde Para que no crea que sos tan importante Que es tan importante para vos Ya me estaba por ir Ya me estaba por ir Dentro un minuto No te hubiera sido le dice el tipo Usted también está jugando Pero usted se quiere pelear No quiere Los dos están jugando Pero cómo Llegás tarde Y encima me Si no vamos a llegar a ningún lado Yo me hago la indiferente Y él se hace la indiferente Y no Chao La respuesta No te hubieras ido Bueno Te hubieras ido A veces Hay gente que espera en el estacionamiento Llega perfectamente en horario Y se queda ahí Parado Y haciendo tiempo para llegar 15 minutos tarde Pero mire si ella o él pasa por el lugar Y lo ve a usted Está haciendo tiempo Le dice ¿Qué haces ahí? Estoy haciendo tiempo No No le tiene que decir nada Bueno Aunque quisiéramos decirle todo lo que sentimos Al principio reprimimos un poco Sí Lo que nuestro corazón grita Para no apresurar las cosas Sí, sí Y muchas veces asustar a la otra persona Y claro Le tira borbotones ¿Qué es el asunto? Si a usted le gustaría Bueno, a mí sí Pero a usted le gustaría que vinieran directamente Y dice Ay, me quiero casar contigo Eh, qué sé yo No, no Da miedo Da miedo Da miedo Recién te conoce No, claro La tipa ¿Qué tal? ¿Cómo te llama? Fulana Me quiero casar con vos No, bueno Me parece asfixiante Ya eso Sí, bueno Pero hay situaciones Vio que el amor a primera vista Existe El flechazo Sí, bueno Pero también Cuidado señor Deje algo para mañana Sí Sí Después Antes de dar el sí ¿Y cuál es la pregunta? Claro, todavía no le hizo ninguna pregunta Claro Dar el sí ¿Qué vas a pedir de votre flan? Después lo tengo que pensar Dice Sí Bueno, pero ya nadie Pregunta esas cosas No, esas preguntas Aparte que Suena muy dramático No Pero es ser mi novia A partir de ahora Sí, claro ¿Te gustaría ser mi novia? Sí Y a lo mejor el tipo también La conoce poco Y bueno Peor en las películas Donde se agachan ¿Vio? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Se compren un anillo Y se agachan ¿Cómo se agachan? Ah, se arrodilla Se arrodilla Sí No, señor Se arrodilla Se arrodilla Y entonces Es como una Para mí es un papelón eso Ya a la mujer Le da vergüenza ajena Mismo en público lo hacen Sí Si por ahí están ahí Están viendo El partido de la Copa América Claro En la roticería O en la pizzería Usted está pidiendo Esperando que salga la pizza Que usted pidió Ahí en el imperio de Chacarita Sí Parados están los dos Sí Y el tipo de golpe Se arrodilla Bueno, se arrodilla Sí Sí Ahí todos los papeles de pizza Señor Tipo se arrodilla Saca del bolsillo Una cajita con un anillo Sí ¿Querés ser mi novia? Mismo para casarnos No Eso es el cine norteamericano Sí, porque acá veo que no se usa Ese anillo No, por suerte El anillo Espere un cacho Sí, sí Claro, acá el anillo Se usa después Una vez ya De varios años Después, sí El compromiso Sí Inclusive no se usa tampoco eso Tampoco, bueno El anillo de compromiso Tiene también Un valor comprobatorio Sí Porque el tipo que lo lleva Incluso de casamiento Sí Compromiso es una especie de ensayo De casamiento Y este Usted lleva el anillo Y hay mujeres que miran Sí, sí A ver si usted tiene el anillo Sí Ah, ah Y usted le dice algo Dice, ¿cómo? Si tenés un anillo Seguro que sos casado o algo ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Si no quiere delatar su condición de casado ¿Ponerse guante? No, ponerse Se lo saca Más de un anillo Y puede significar que se casó varias veces Más de un anillo Sí ¿Y qué gana con eso? Bueno Yo le digo lo que me han recomendado Pero lo mejor es ponerse La gente especializada Ponerse guantes Bueno Entonces no se ve ningún anillo Pero el vaso a pecho En algún momento se lo va a sacar Lo guardo ¿Usted qué va a ir con guantes? Caucho con guantes En un casachinita Parece Michael Jackson Dice la mina Siempre unos guantes blancos Ahora Hay gente que confunde El símbolo con la cosa Sí Es un gran problema Un gran problema Entonces cree que Que ya con el anillo Está todo ganado Sí, algo así Aunque uno se pone el anillo Y ya no puede Claro Enamorarse Ni nada Ni nada más Está fuera del mercado Lo que se diría en términos Claro Pero que no puede Porque no puede Que no está permitido Claro No como es verdad Que el anillo es un indicio Claro O que el anillo es una comprobación Como vos quieras Pero no Alguien piensa que el anillo Cuando te lo pones Te inhabilita Sí De hecho Que es práctico Que es genial Que uno no puede Enamorarse Si tiene el anillo puesto Como si fuera Una especie de talismán Contra el amor Y ahí se pone mal Sí, bueno, sí A mí me habían dicho algo Que no sé si es cierto Ojo que también pasa Con los tatuajes ¿Qué? Ahora que se usan los tatuajes Tatuajes con los nombres De la esposa Claro Pero el tatuaje Sí usted lo puede Ocultar con una camisa Claro Pero Además No es un símbolo El tatuaje indica Que usted en una época De la vida lo hizo No, pero llega un momento Que no lo puede ocultar más Bueno, pero dice Bueno, esto me lo hice Cuando tenía 14 años Esto me quedó ¿Y él cómo? Me quedó Ahí dice la Laura Jimena para toda la vida Dice acá ¿Quién es Jimena? Pero bueno Nos peleamos con Jimena Ah, sí Finalmente Parece fresquito el tatuaje No, ¿cómo sabe? ¿Qué es fresquito? Fresquito la panza que tengo Parece recién hecho ese tatuaje Sí No, pero a mí me habían dicho En una época Que en la cuestión del anillo Veo que tenemos un dedo Para el anillo Que se llama anular Sí Claro Bien Si usted se pone el anillo En otro dedo Que no sea el anular Ya no es Se anula El efecto No, no solo se anula Está dando una señal De disponibilidad In extremis ¿En serio? En el momento Es decir Este anillo Fue cambiado Y me lo pongo en el dedo Del medio entonces Sí Esos in extremis Sí Es así Acá Usted Es bien recibido Claro Estoy preparado Para todo Bueno En una época Se comentaba también En el caso de los aros ¿Qué? ¿Cómo era? Que se lo ponía en el dedo Si el aro estaba De un lado ¿De cuál? De este Al final no sabe De qué lado están los aros Si el aro estaba De un lado ¿Qué? Si estaba del otro lado Chao Ah Bien Pero no Pero no queda claro Bueno La señalética Ahora Mucha gente Usa anillos En los dedos De las patas también Pero no No el de compromiso Y no No, no señor Imagínese En la iglesia también Cuando se va a casar Sí Van ojotas La de casamiento Usted sabe que Los egipcios creían Que el dedo anular Coincidía Con una vena Sí Que iba Directo al corazón Ah, ahí ya me gustó Por lo tanto Si le cortaban el dedo Entre el dedo La vena Y el anillo Se facilitaba Un fluir De las energías amatorias Ajá O algo por el estilo Así tiene sentido Ahí me gustó Ya tengo ganas de enamorar Otros dicen Sin embargo Que el anular Es quizá El dedo Menos utilizado Sí Y es cierto Para mí El dedo Sonso Digamos Sí Es verdad ¿Usted para qué lo usa? El tonto Y de hecho Se le llamaba El dedo del tonto También Al anular Sí Entonces Usabas En el anular Que era el peor de los dedos De la mano izquierda Que era la peor de las manos Para que Para que el anillo Te estorbara Lo menos posible En la relación En la Sí Realización De maniobras De toda índole Sí Estaba pensando En los pianistas Cómo es la relación Con ese dedo en particular Claro Pero sí Es un dedo Bastante malo Bastante malo Es casi mejor El chiquito Sí 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 Pero bueno Se casan poco Los pianistas Por eso Los pianistas No se casan Para evitar Que se perturbe Claro Su digitación Muy bien Bueno Pero qué me quería decir Con eso No, no sé Porque usted estaba Con esto de Ah Qué hacer para que no Se den cuenta Que uno está enamorado Bueno Hacerse el difícil Sí Es todo lo que vino Haciendo hasta ahora Sí, sí Le dices que está saliendo Con otra Pero eso Ahí está Ya directamente No No voy a hacer más El difícil todavía Pero eso es el imposible ¿Creían que eso Era todo lo que tenía? No Dice Puede ser un poco extremo Y para mí sí Y no todos lo toman bien Ah, no, no Sin embargo Muchas personas Lo hacen Para que Al tipo Le venga más ganas A veces funciona Y a veces no No Lo que funciona ¿Sabes qué es? Es más habitual En las mujeres Eso No sé, señor De dar a entender Para ponerse en el lugar De inalcanzable Claro Pero es muy habitual En las mujeres Que no te quieren dar bolillas Claro Se lo dice Claro Por ejemplo Para que no la jorobes más Y se me doy Porque me tengo que encontrar Con mi novia En la oficina Que es grupo mixto De repente Hay mujeres Que son solteras Y dan a entender Que tiene pareja Claro Bueno Pero para que No lo moleste Gente como usted Para que no lo moleste Pero cuando usted Quiere dar una señal Así De estas ambigüedades Tiene que decir Por ejemplo Me estoy separando Eso es lo peor Yo si fuera mujer Y viene usted Y me dice Me estoy separando Si es el peor Candidato Este está recontracasado Y no se va a separar No, no, señor O se separa O no se separa Señor ¿Cómo me estoy separando? Que es un proceso Yo me separo de golpe Es un proceso Me enojé Y la tipa me echó Y se separa En un minuto Me estoy separando Y quizás Me gustaría conocer a alguien Ah Peor Peor Porque todavía Estás con la otra Y ya conoces a alguien ¿Tú me estás separando? ¿Con quién dormís? Con la vieja Ah ¿Qué? ¿Sos capaz de dormir? ¿Sos capaz de dormir Con una persona Que ya no amas? No, no es eso Ah No quiero No quiero relacionarme Con una persona que Etcé No, bueno Si usted se está separando Agarra el bolso Y se va Sí, señor No, pero ese Bueno, pero estoy Todos los días Va y se separa ¿Por quién nos toma? Se cree que somos Unas cualesquiera ¿Qué? Todos los días Se separa un poquito más Estoy durmiendo Sí, estoy durmiendo En el sillón Y otro día Duerme Claro, sí Pero la verdad Que es notable Que quiere Cuando duerma conmigo ¿Dónde va a dormir? Bien Después dice O pasas unos cuantos días Sin buscarlo Sin buscarla Sí, esos son artilugios Medio feos Sí Ya finalmente La verdad Pero es un buen experimento Sí, bueno Pero es muy cruel Usted está experimentando Eso es cuando queremos saber Si sienten lo mismo que nosotros Pero esas maniobras Para saber si sienten lo mismo que nosotros Pueden terminar Sí, sí En el fondo del barranco No, sí, sí Sí, sí Pero aparte desaparece Diez días Sin dar muestras de vida Eso es una crueldad Estaba poniendo a prueba ¿Quién estaba poniendo a prueba? ¿Quién sobo? Ah, bueno ¿Me vas a tomar a prueba? ¿Qué es eso? Y si no le da A ver Eso, Boca Juniors Sí Pero cómo puede ser Diez días Busca darle pena Si no Busca darle pena Entonces dice ¿Funciona o no? No, no te llamé Porque la verdad que estuve Bueno No importa Tuvo un problema No te voy a contar No importa No te quiero amarrar ¿Qué pasa? No, pero estuviste diez días Te mandé mensaje Y no me contestabas No, no te quiero Hasta me preocupé Pero peor La mina se cree que fuiste en cana No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué estás ocultando? No, estuve vomitando Desaparecí diez días ¿Cómo? Estuve vomitando ¿Diez días? ¿Cómo? ¿Qué hiciste bien entonces? Porque a mí Que me vengan a vomitar encima Después dice Evitas que tu cuerpo te delate Sí Ah Sí Átale demonía cocaín O te delata Por más que la felicidad Quiera dibujar una gran sonrisa en tu boca O tus pómulos se pinten de rojo Bueno, eso es lo que iba a decir La gente apoplética, ¿vio? Sí Se pone colorada Muchas veces Alguna mujer quiere disimular Que no siente nada Pero de repente se pone toda roja Ah, le decís vos Te pusiste colorada Te pusiste Es la estufa Dice Y fuerzas a tu cuerpo A no proyectar tu intenso enamoramiento Peor Sí Peor Mientras usted menos quiere dar señales Más da Sí, sí Más las da ¿Por qué? Hay gente que transpira, por ejemplo Se pone nervioso Yo solo es Yo transpiro Cuando me enamoro Sí Se me hacen aquí Un charco Sí, en las axilas Sí Pero por favor Y la espalda De la espalda De la espalda chorreada Toda mojada Y le quedan las dos rayas De los rollos En la panza Sí, las rayas Sí, también Dos rayas Tramanzales Dos rayas Le quedan los rollos Con la camiseta De la camiseta de Gimbal Lo veo irse Veo toda la espalda mojada Y la rayas Sí, es una cosa Se te nota que estás enamorado Por favor Un toallón Tráigale No sabe lo que es Además Tiene que comprarse esas batas Las de los hoteles Para salir Sí Y también otra cosa Que debe hacer uno Cuando está enamorado Y no quiere decirlo Es Tratar de que sus amiguetes No lo deschaben No le tiene que contar A sus amiguetes No Pero si no El tipo espera Que esté presente la tipa Y te empieza A hacer un gestito O muchas veces Pasa también con ellas Que la amiga La manda al frente A la enamorada Sí Ella está muerta con vos Sí Sí, así directamente Che, fulana Está muerta con vos Sí Pero ella por ahí Lo mandó la mina A hacer el gancho Es un poco Hacerle gancho Pero ese ya es otro informe Sí Eso es otro informe El hombre no es capaz De eso Que es tan bueno Y que ahorraría Tanto esfuerzo No Facilitar Facilitar Porque le da como celos Al hombre Sí, sí Ah, de un tipo a otro Sí, sí Va a un tipo Y le dice Che Mi amigo Sí, sí Le dice a la mina Mi amigo está muerto con vos No 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 lo hace Porque le da bronca Que no sea él Sí, sí El hombre es una basura No, señor Por favor No se ponga así Así es el nuevo programa feminista Que tenemos acá en la radio El hombre es una basura Con la conducción No, lo que sí debemos alertar al enamorado o enamorada Que el cuerpo Hay un lenguaje químico ¿Cómo? Un lenguaje físico y químico Hay un lenguaje químico Lenguaje químico es todo con letras No, no No, hombre Liberamos serotonina y Ah, el cuerpo libera Melaminas y todos estos Sí, sí Todas sustancias Acabinas Sí Hormonas Hay una liberación hormonal ¿Por dónde? Por Que No ¿Por dónde? No pregunte por dónde Me sale por cualquier parte ¿Por dónde? No se ve Es un lenguaje invisible de la química Que la sabiduría de la química de los cuerpos Ya lo saben Ya lo saben Sí El lenguaje llega muchísimo después Pero muchísimo después Claro Y primero que llega ahí Bueno La sustancia Y claro Y los cuerpos Ya entendieron Por eso dicen no hay química entre nosotros Claro ¿Cómo se da cuenta, por ejemplo, un animal Que otro animal está enamorado? No se habla No, no se da cuenta y no le importa Sí Al animal no le importa Usted se cree que No, bueno Se guiñan el ojo No, el tipo va Soy el más poderoso de la manada No, bueno No, bueno No, bueno No, no Y no más la atropella No, pero tiene que haber olores A la cebo, digamos Bueno Olores a serotonina Sí Ah, biolor puede ser Pero No creo que tenga esa sabiduría No, bueno No, es ese sabiduría Olfatean y se dan cuenta Y dicen ¿Qué olor a serotonina? Dicen ¿Para mí qué? Bueno, sí Ahí va a pasar algo Libera Pero bueno Son distintos casos Porque los animales Los mamíferos tienen un celo Si prestar atención Y los mamíferos nunca andan así Haciéndose lo difícil No, eso es verdad Ni fingiendo que no están enamorados No Que no se entere Es verdad O mandando a otro burro No A que le diga a la burra Che Y dice No No Sí Bien Y bueno, señor No sé Ustedes, por favor Sí, chau Si llega el caso ¿Qué? De que Bueno, ustedes saben que yo estoy enamorado de cierta persona Sí Así que No, no, no Por favor Les pido por favor No, no, bueno No, no, no Porque me da tanta vergüenza Me pongo colorado Me pongo La burra Yo creo que es una persona que Que Frecuenta el programa Sí, sí Acaba de entrar Acaba de entrar Hola, buenas noches Hola, hola, hola Parece que llegó Salí, salí ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Mirá quién vino Mirá quién vino ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Cómo andas, Julio? Vamos, Julito Vamos, mirá lo que te pregunta ¿Cómo andas hasta tu tiempo? Bien, bien, bien Che, ¿estás colorado? No, no, no ¿Qué pasó? Estuve tomando sol Sí, y un poco transpirado me parece el pelo Estoy saliendo con una persona ¿Cómo quema estar saliendo? Sí, sí Ay, qué lástima, Julio Para esta noche tengo otros planes Bueno, qué lástima, Julio Justo esta noche estaba sola Pero si él no tiene nada que hacer Bueno, puedo cancelarlo No tiene nada que hacer Bueno, me voy, me voy a retirar Quédate, Julito No, no, no Mirá quién llegó Pausa, pausa, pausa Señoras, señores Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento Lugares ideales para tener sexo a escondidas Sí, amigos Por lo general Recurrir a lugares diferentes Extraños y curiosos Es el objetivo aventurero De las parejas que llevan mucho tiempo juntas Claro, porque están hartos ya Sí, y lo que siempre es aburrido es el mismo paisaje Claro Cambia el contexto En realidad lo que siempre es aburrido es el mismo novio siempre Bueno La gente cree que cambiando de paisaje va a cambiar al novio Y no es así, pero bueno Bueno, pero es más complicado cambiar la pareja que cambiar el contexto Claro, es más fácil esto Esto que vamos a decir ahora Son lugares que usted busca para estar escondido No que se tiene que esconder para que no lo descubra No, no No, no, son lugares Una hendija Hendija sería mucho peor Sí Bueno, señor Salgamos de... Sobre todo para la rima sería peor Estamos a dos palabras Usted deja una hendija de peligro Sí Que eso es lo que le da el sabor erótico a esta situación A falta de otra Bueno, claro, puede ser A falta de otro estímulo Bueno, el peligro Bueno, vamos a los lugares Por favor A ver, si me ocurre alguno Pero bueno, arranque La playa ¿La playa? Pero es peligroso la playa La playa Ah, esas escondidas Es escondidas Sí Un lugar fantástico Con un ambiente lleno de estrellas Ah, tiene que ser de noche Claro, claro Sí, sí Ah, pero en verano tiene que ser Sí, verano de noche La playa de Mar del Plata En invierno hasta ahora No, va escondido Va a estar bujo Lo que pasa que... El peligro es que usted se muera Sí, no, pero cuidado con la playa Que a veces van pescadores Que se pasan toda la noche pescando Contrabandistas Sí, bueno Claro Bueno, la alfombra sedosa de arena Dice aquí No es sedosa No es sedosa la arena No Es lo contrario de sedoso Sí Sí, sí Es más bien Más bien abrasiva Muy abrasiva Muy abrasiva Y se le pega Un papel de lija Sí, sí Una playa de lija Sí Te puede resultar muy romántico Dice aquí Sin embargo Te recomendamos llevar unas toallas Claro Claro Por las dudas Sí O una carpa Para mayor privacidad Claro O construir Directamente Una casa Una habitación O una casa En la playa No, bueno Pero las toallas Es lo mínimo Indispensable Para poner abajo Pero si usted quiere playa Tenga playa No lleve toallas No, bueno ¿Por qué va a llevar toallas? ¿Para toallas? ¿Por qué va a hacer una carpa? No, bueno Si la playa No le gusta No vaya Está bien Pero no construye La arena está toda suelta Pero usted va a la playa O la toalla evita que Usted es el club de las personas Que van a la playa Y montan Sí Bueno No, no Montan ahí mismo Un escenario Que lo que hace Es negar la playa Claro Una carpa Una mesa Una silla Una lona Una construcción Un restaurante Está bien Pero usted Si usted está cuando Acotado Entonces no le gusta la playa No le gusta la playa Se levanta Echa una milanesa Y bueno, señor Acá Dice Segundo El bosque ¿Qué? ¿Como lugar para estar escondido Teniendo sexo? Sí, me da un poco de miedo El bosque Pero hay que ir lejos En el bosque Imagina que está en el bosque En la oscuridad del bosque Y escucha algún ruido O algún animal Claro ¿Ese qué animal es? No sabemos Eso parece un... ¿Quién es papá? No es el ese Es un poco incómodo El bosque Pero es tentador Y puedes elegir Lugares de camping Cubiertos de hierba Claro Evita perderte Por senderos No señalizados Claro Empiezan a caminar Y terminan Como en las películas De terror Sí, pero si está señalizado Vienen los Boy Scouts Sí Claro Por el sendero Usted los escucha venir Porque cantan Vamos todos a participar Vamos todos a participar Esta noche Tenemos que caminar Esta noche Tenemos que caminar ¿Qué pasa? Señor Van así Entonces los escucha Lleve siempre el teléfono Bien cargado Sí Más que usted Lleva agua Lleve agua Y algún alimento Sí Agua por si les agarra seda No, el agua es fundamental Para el aseo personal En caso de que fuese necesario Una revista No, aparte si quieren tomar algo Quieres tomar algo Mi amor Agua Sí, claro Un barco ¿Un barco? Un barco No me gusta a mí el barco A mí tampoco Qué raro No, no, no me gusta Porque En altamar ¿Sabe qué? Yo soy muy terrenal Muy terrestre Sí Muy terrestre Y necesito un punto de apoyo Para Claro, claro Para el amor Bueno, pero el barco Es un punto de apoyo Sí, pero es un punto de apoyo flotante Sí, sí Pero si es un Tiene que tener cuidado Con los botes Sí, sí Si son pequeños Porque se pueden dar vuelta Claro Se va moviendo Se va moviendo Que se llovió En los momentos del amor Por ahí uno es un poco brusco Sí, sí Acá entre nosotros Bueno, está bien Somos gente grande Sí, bueno, bueno Por ahí es un movimiento Así, qué sé yo Se da vuelta al bote Se da vuelta al bote Sí, bueno Vamos por lana Y salimos trasquilados No, por favor No, lo mismo que también En la oscuridad En la negrura de la noche En el mar Claro Puede aparecer cualquier Bueno, pero en el mar no Bueno No en un río En un río O mejor todavía En un lago Bueno, digo Porque el río por ahí Es muy conrentoso Y usted aparece Frente al puerto de Buenos Aires Sí, claro ¿Y a dónde arrancó? En Rosario Sí Un barco no En la ciudad A ver qué pasa en la ciudad A ver Un parque Ah, ah Un parque urbano Sí Sí ¿Al aire libre? Y un parque urbano Bueno, bueno No, creí que adentro del auto En un parque Puede ser Pero el auto ya es otro lugar Bueno, bueno Sí En un parque urbano Es un buen lugar Para ir con tu pareja Déjate llevar Sí En algún banco Entre los matorrales O sobre la hierba Procura elegir Horas en las que no haya Mucho tránsito De personas paseando Y sí Porque A la noche Claro Sí Sí Pero si todas las parejas Hacen caso de este informe Va a estar lleno de parejas Está lleno de parejas Ahí en el parque, señor Claro La oscuridad es siempre Una buena aliada Para el amor Sí Incluso en la calle Bueno Sí Acá dice En el mirador ¿Qué es el mirador? Para mí es como un faro No Sube con una escalera No, el mirador Son lugares panorámicos Claro Sí, puede ser Como en las películas, ¿no? Sí En un mangrullo Una ladera de una montaña Algo así Algo así Qué lindo La sierra de Córdoba De repente Claro Es un clásico De las películas juveniles Buenas vistas Intimidad Las estrellas La luna Tú, yo Sí ¿Qué tal? Hay un lugar fantástico Que se llama El Cóndor Que queda atrás Tras la sierra 3.000 metros de altura Pero no es mucho 3.000 metros A subir 3.000 metros 3.000 metros es mucho Porque por ahí hasta se marea Se le Pero ve todo de arriba Se apuna Prácticamente la luna La tiene a la alcance de la mar Para el alcance de la misma Pero no es nada 3.000 metros menos de trayecto Hasta la luna La ve igual 3.000 abajo 3.000 arriba Hay avistamiento de cóndores Y cóndores ¿Qué me importa? Estoy con el amor de mi vida Aquí ¿Qué sé qué? Voy a mirar cóndores En un baño público entonces Sí Es mucho mejor Pero es feo eso, ¿eh? Sí ¿Y usted va de local O de visitante Al baño público? Claro, porque hay de Barones Al baño de damas O al baño de caballeros Hay que elegir Uno juega de visitante Ahí Yo ninguno Acá dice Los baños son lugares Que dan mucho juego Sí Puede ser el baño de un museo De un museo Primero aquí era el museo Los baños de los museos No son baños así Que reproducen O son El baño de No De Nicolás Avellaneda No Es un baño público, señor Un baño como cualquiera Yo creí que también Eran baños históricos No Que estaban reconstruidos así Este es el baño De la declaración de la independencia No Es un baño común Es un baño Sí, público Claro Pero Acá dice Hay que mirar La maja desnuda De Goya Sí Y entonces uno se estimula Y va al baño Pero ¿Y cómo? ¿Y su mujer qué? Con su mujer va Bueno Claro También, cuidado Hay suciedad Sí Es feo el baño Y aparte puede entrar Los baños de la confitería No Puede entrar alguien En cualquier momento ahí Bueno Eso es parte del asunto ¿Y qué hace? Parte del encanto Entra alguien y usted qué hace Y nada No sigue Disimula Continúa como si nada Disimula Entra un tipo Y el tipo Vamos a ver qué hace el tipo El tipo seguro se va Claro Lo interesante es ver Qué hace la persona Usted se encierra con su pareja En su propio mundo No, pero tiene que decir Callate, callate No, no Sigue, sigue lo más tranquilo Claro Así es Y el tipo está ahí Y dice Escucho ruidos No, el tipo no dice nada Se va a ir Bueno Ya no se puede ir al baño Acá dice Encima de la lavadora De lavarropas De lavarropas O adentro de lavarropas Puede ser también El lavarropas Funcionando Centrifugando Vio que vibra Sí, sí Claro Y usted Ay, no más Sería como una cama De esas Sí Hasta ahora Para mí es el mejor lugar Sí, sí Tiene que tener cuidado De que no se abra la tapa No, vio que se usa mucho También lo vi en las películas Nunca me sucedió Pero que va uno al lavadero Sí A lavar su ropa Se va desnudando En el lavadero Sí, el lavadero Y tiene la ropa adentro Y tiene lavarropa Y la mujer que está También en el lavadero Hay otra Hace lo mismo Hace lo mismo Y se le tira a usted A mí nunca me pasó A mí tampoco Porque nunca fui a un lavadero Claro, por eso Debes ser No, pero aparte Tiene que dar la casualidad Que están ustedes dos solos Bueno Usted No necesariamente Es demasiado pacato No, bueno Tiene que estar solos Pero si usted se está desnudando En un lavadero No importa Si hay 10 mujeres también O quien esté Bueno La lavadora Tiene un traqueteo Especialmente Si usted la pone A la máxima velocidad El centrifugado máximo Sí Y el ruido también Sí, sí Ah Sí, por favor Escúcheme Por favor No quiero extenderme En descripciones Después En el rellano De la escalera En el descanso En el descanso Sí, ese es un clásico Es un clásico Sí En fin Dice En el sofá Otro clásico De la cama, señor Para eso es peor No, bueno Es otro ámbito En vez de estar en la cama Es el sofá Otro ambiente En el mesón De la cocina En la mesada En la mesada Sí También tiene que estar limpia La mesada No Ahí están En el cartero Llamados veces Sí Están Hay como harina Está muy bien En la mesa Bueno, eso sí Pero Parece que estaban Por hacer ñoques O algo Bueno, pero Y se tiran ahí Jack Nicholson Y Jason Galance Sí, señor Sí, señor Bueno Bueno, pero No les puedo contar Porque Está bien Bueno Tuvo suerte Que había Miren si hay un tenedor Sí Bueno Es una desgracia Termina nueva tragedia Son lugares No convencionales Pero ahí no se esconde De alguien Está escondido No, tiene razón Pero por ahí pasa la gente Mira por la ventana Pero si está en la cocina De su casa No, tiene razón No forma parte del asunto Vamos a ver Qué pasa en el auto Sí Para mí es bueno En un auto ajeno Usted va Ah, se sube Tanteando las puertas De los autos Que están estacionados Usted no tiene auto Ponele Claro Pum, pum Cuando ve uno que se abre Sí, pero Se mete en adernal Es un adrenalina Un peligro Que en cualquier momento Yo he contado mucho Una situación En que Bueno Yo estaba Haciendo esto Que acabo de decir Sí, sí No hay problema Mientras Se abrió la puerta De un auto Me metí En el asiento De atrás Con mi pareja No viene el caso No, no le vamos a preguntar No viene el caso ¿No es cierto? No, más vale ¿Era de noche? Era de noche Ah, bueno Era de noche Es una tragedia Ahí este Te amo No sé qué Sí Comenzamos Amarnos Bueno, sí, sí Es una palabra Es natural El ser humano Lo tiene que El ser humano es así Mientras sea adulto Lo puede hacer Sí, sí Sí, señor Bueno, mientras sea adulto Mientras el cuerpo aguante Sí, claro No, bueno No importa esos detalles, señor Bueno, entramos ahí Estamos amándonos Sí Y en eso Se abre la puerta del auto La de adelante ¿Ustedes no se habían dado cuenta? No Y entra el dueño del auto Sí ¿Y qué hace? Alguien que Sí No sé, por ahí Sí No era el dueño Bueno, no importa Pero no importa Entra el dueño del auto Con una Con una dama Con una señorita Se sientan adelante Bueno, empiezan Bueno, empiezan Nosotros tratamos de disimular Escuchando la conversación de ellos Claro Y por ahí Al final yo En algún momento Empecé también Ah Estimulado por la conversación de los movimientos Claro La cosa que La cosa que Intuíamos que estaba ocurriendo adelante Se escuchaban ruidos También También empecé a abrazar a la amada Ella me dio un beso Y por ahí El tipo de delante le pregunta ¿De quién es este cuello tan hermoso? Sí Y mi novia le dice Tuyo ¿Cómo? Porque pensó que era yo No, bueno, señor ¿Cómo? Y ahí el tipo Dudo ¿Qué está pasando aquí? Sí Encaró para la cintura Y vio que estábamos nosotros ¿Ustedes seguían desnudos? ¿Estaban desnudos? Sí, estábamos desnudos ¿Y qué dijo el tipo? Me dijo ¿Qué es esto? Tu cuello Yo le dije Ya lo ve Y bueno Bueno, nada Es una situación Es una situación Pero usted hoy le puede decir Me confundí de auto Perdón Sí, no Hay algo O algo Dijo Por favor Vístanse Sí Me descompuse Me faltaba al aire Me descompuse Estábamos buscando una guardia Por eso me abrí la camisa No Bueno, pero no Pero en la camisa Todo está abierto Le faltaba el aire A la señorita que le faltaba Le faltaba todo No, no Y nos obligó a bajarnos Pero ¿Hasta dónde había ido? La sacaron barata Sí, sí Había ido hasta El parque Pereira Era hola Oh, no Bueno Estaba lejos de su casa 50 kilómetros Sí, no El señor Bueno Tuvimos que venir A pie Pero no tenía dinero Para tomar algo Si hubiéramos tenido dinero No íbamos a andar Canteando las puertas Pero para tomar El tren En un colectivo No No teníamos nada Hicimos dedo Bueno, no importa Usted como Rolón Que quiere que le Le cuente Cómo siguió todo Bueno, pero lo linda Es eso La sensación de peligro La adrenalina Bueno, claro Usted quería peligro Bueno, ahí lo tuvo Después Por ejemplo Abajo de un camión Un camión estacionado Ah, bueno Ahí hay mal lugar Abajo Claro Hay mal lugar Ahora Por ahí se va el camión El camión se va Y usted queda Expuesto A la intemperie Queda a la intemperie Y es una situación También ¿Cómo disimula? No, claro Claro Por eso también Es un lugar apto Ir al puerto Vio que el puerto Es una locación Del peligro Pero cuidado con las ratas Pero usted va Las ratas viven en el puerto Están los camiones Que traen el cereal Sí, ahí están las ratas La soja Están esperando las ratas Eso Pero que Todos ratas Bueno, las ratas En el puerto ¿Y hay entre los porotos De soja? Sí Ah, sí, sí Ahí, sabes Lugar ¿Los porotos vienen a granel O están embolsados? No, vienen sueltos En el camión Ah, qué lindo En una pila de porotos Sí Cuidado porque se hunde mucho Sí Sí, sí Puede quedar Aplastado Aplastado por nuevos porotos Sí, que le tiran Como aquella película De unos tipos Que caen en un silo Bueno, claro Ah, sí Caen en un silo Y le empiezan a vaciar Dentro del silo Todo el trigo No sé qué era Y lo aplastan Mueren Y eso es toda la película Es toda la película Y entonces Pero no dura mucho Porque están los tipos adentro No, bueno Dura todo el prolegómeno Viene un camión con él Viene un camión Todas esas cosas El ascensor Sí, un clásico El ascensor para mí es Para mí es incómodo Salvo que yo empiezo a pensar En Glenn Close Y mi entusiasmo Tiende a decrecer ¿Por qué? Por el Glenn Close No, por el argumento De la película Por el argumento De la película Porque ella se pone mal Cuya escena más Indicada Es En un montacarga Claro Y entonces yo pienso Glenn Close Glenn Close No, pero no piense Usted lo relaciona Sí De todos modos El ascensor Es amigo De la brevedad Amorosa Sí, claro No se puede uno extender No No Y siempre Hay que tomar la precaución De dejar las puertas abiertas No No, cerradas ¿Cómo? Y esto se lo puede llamar alguien Pero está a la vista De todos Ah, pero usted dice En un entrepiso Claro Si lo llama alguien Entre dos pisos Sí, así, sí Abre y queda Claro Pero empiezan enseguida Censor, ascensor Y además entre dos pisos Si ustedes lo descubren Le ven La parte de arriba Los del piso de arriba Y la parte de abajo Claro Tiene que ser Con pisos altos Claro Sí Para mí que es el portero Hasta ahora Que se va a buscar Las bolsas De basura Sí Para sacarlas Porque quién puede ser Que esté en el quinto piso Con la puerta Claro Y usted le puede gritar incluso Soy el portero ¿Es el portero El que está ahí? Sí Para mí que no es el portero Pero qué rara la voz Sí Julito Julito ¿Qué? Sí ¿Dijo Julito o escuché? Julito Con gotas Julito Tuyo Tuyo mi amor Bueno Es tujo ¿Qué pasa con las discotecas? ¿En qué sentido? Y que tiene lugar Tienen también lugares medios oscuros Claro En un rincón De la discoteca Sí Ahí también No en el baño No Aparte se puede aprovechar Con la música Con el ritmo Claro Como que uno está bailando Es raro eso Porque está fuera de la pista Está bien Pero baila contra Baila contra los rincones La música se oye en todas partes Señor Sí Bueno Pero hay reservados Que para eso están No señor O casi Pero es lo contrario de esto Claro Pero usted entonces No se está escondiendo de nadie No me estoy escondiendo Me estoy escondiendo O hago como que me escondo Es un disimulo Claro Un disimulo Algo así Arriba de los árboles No pero es muy incómodo Arriba de los árboles Te puede matar Un clásico también es en los aviones En viajes largos Sí Bueno ahí apaga la luz No hay lugar para nada Ahí señor Pero vio que cuando van Estrellas de la televisión Sí Van a hacer un reportaje Sí Y dicen bueno Siempre les preguntan ¿Qué lugar estuviste más raro? Sí Y siempre dicen un avión Yo nunca vi Ni nunca participé Nunca vi No se puede Será en el baño del avión Me imagino yo No no En el baño cabe una persona No no En los asientos tapados En viaje largo Tapados con las Con las Con las frazadas Y siempre responden eso Le puedo dar nombres ¿Quién? No lo voy a decir No Sí Sí Dos participaron en este programa ¿En serio? No Bueno Pero siempre responden eso Debe ser una respuesta Yo creo que para salir Para salir en la revista Y todo hay que decir Claro Yo voy a empezar a decir Lo que es cierto Que en un momento determinado Si el viaje es largo Y es a la noche Sí Apagan prácticamente las luces Sí No No se ve Son tres los asientos A veces cuatro Claro O cinco Sí Están juntos Muy juntos Más juntos Que en el peor de los colectivos El tercero se tiene que dar cuenta Se tiene que dar cuenta O sea O lo haces participar No Pero cómo Es un tipo que viene ahí O debe ser porque las estrellas de la televisión Viajan en primera Y entonces Ahí hay lugar para todo Ahí hay lugar para todo Señor Es eso ¿Y en colectivo? En colectivo más difícil En el micro Para mí Ah En ómnibus de larga distancia Ah Sí Sí Se va al fondo Se va al fondo El asiento de cinco Sí Pero el asiento Se ha ocupado con otro Bueno Bueno Ya usted al sacar el pasaje Ah Ya sabe Se ve el fondo a la derecha Claro Enfrente al baño ¿Ovió? Sí 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 Puede ir a ese Ahí puede ir Puede ir Por ahí viene justo Mejor en el tren todavía El tren y hablar El tren Y si viene el guarda Justo A picar los boletos Eh Bueno Le da los boletos ¿Lo tiene a mano? Eh ¿A qué se refiere? Bueno Sí Señor A los boletos A los pasajes Puede ser Claro Y Cabinas telefónicas No hay más Cabinas telefónicas Es difícil Hay lugares raros En una aerosilla Es difícil No bueno Pero eso ya Ya es difícil Pero son aventuras No es esconderse eso No Sala de espera del dentista Menos que menos ¿Por qué? Sillón del dentista Con el dentista Ah bueno ¿Qué le parece? Una señora Se hace amante del dentista El doctor Barragán Por ejemplo Bueno No No de nombres Porque compromete a Barragán En una situación Que puede ser Y entonces bueno Ahí mismo Si entra alguno Le dice Que no sale Esta muela Parece mentira No señor Claro Usted escucha Que en la sala de espera Empieza a golpearse La gente Claro Y tiene que hacer Algún tipo de Bueno pero Cualquier grito Que usted pegue Siempre puede ser Atribuido Al clásico dolor Que uno siente Cuando le hacen La distracción Si si Es verdad Creo que es de los consultorios El más apropiado Si si Que está haciendo doctor Una distracción Al contrario No 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 Tiene que decir Una distracción Claro Si está muy bien eso Puede ser Ese es un lugar Extraordinario Y hasta el mobiliario Es bastante apropiado ¿Un que? El mobiliario Del Todo El sillón Quiere acercar la luz La cerca Es muy bueno Quiere que Por favor Si Es un lugar perfecto La verdad es que Cada vez me parece Más apropiado Pero es medio feo También todo con metal El torno El olorcito Que tiene a éter O a creosota Clavo de olor Si es un poco Áspero Pero bueno Necesito otro más Otro lugar Otro lugar Bueno es un clásico Los parques de diversión El tren fantasma Oh que lindo El tren fantasma Y aprovechar los momentos Me gusta Pero sabes que Dura poco la vuelta Si Si Dura poco Dura poco la vuelta Y por ahí Usted Ve que todo está bien Que se yo Y en un segundo Emerge En un segundo Aparece la luz Y todos los tipos Haciendo la cola Los chicos Y usted está ahí Con los pantalones Por el piso Es que usted se tiene Que estudiar Va antes Claro Y se estudia el tiempo El recorrido O cual es El último horror Claro Cuando llega El cajón que se abre Tenemos que vestir Claro Ahí ya sabe que Claro Ahora cuidado Que hay algunos Tren fantasmas Que son actores Claro Hay personas Son personas No son animatronics Claro Claro Sale del cajón Capaz que un tipo El cine Bueno el cine Es un clásico Y no así el teatro No No El teatro no Pero porque en el cine No hay nadie En la pantalla En el teatro Está mirando el actor A usted El actor te da la cara El actor te da la cara Así el cine Está dando el parlamento Final Y tiene que ver Cada cosa Ustedes Los del foco Por lo menos Aplaudan Loco ¿Con qué quieren que aplaudan? Si es difícil El teatro A mí me ha contado actores Que es la última fila Mientras ellos están Haciendo El diluvio que viene Sí Soñó La última fila ¿Qué? Sí Un desastre Sí, sí Aparte se desconcentra el actor Que ve todo el movimiento ahí Estoy No me voy a memorizar la letra Me interpreta Bueno Peor los actores Que desde el escenario Hacen pasar Por dramaturgia Escenas de amor Que toda La gente tiene que presenciar En la obra Lo hace Claro En la obra Señor Aprovecha Se inicia como una nueva relación Entre los actores Y bueno Se enamora un actor De una actriz Y aprovecha Esto es tarado Parte del libreto Pero escúcheme Es Juan Moreira la obra Sí, sí, sí Bueno Y se demora Es la versión que estamos haciendo Juan Moreira Pero señor Sí No me la acordaba Juan Moreira Enamorado Sí, bueno Pero no No la recordaba así exactamente ¿No? Una versión libre será Todas son versiones libres Bueno, sí Estás muy libre Sí, pero nosotros esperábamos Que tiene que matar Al protagonista Al final de todo Antes él estaba justamente En un burdel Sí Bueno, nosotros hacemos La escena anterior Está Juan Moreira Sí Con una actriz Sí, sí, ya Vimos Se extendió un poco la escena Sí Se extendió durante una hora Y aparte que no Es poco diálogo en esa parte Sí, poco Poco Bueno El actor Para mí tiene que poner el cuerpo Sí, sí Evidentemente Lo vimos, lo vimos Sí Yo estaba en la primera fila Sí, sí Casi se lo llevan puesto Por favor Un realismo que Otra que el realismo mágico Muchas veces se caen En la primera fila Algunos actores Sí Bueno Yo lo que me imaginaba Seguramente digo Bueno Un facón Una puñalada Pero No No, no No apareció ¿Qué le parece Si pasamos A A la parte musical De este programa Bueno Bueno Quizás antes haya que hacer una pausa Es muy posible Con permiso ¿Quieres llamarlo al maestro? Y ya llega Al auditorio Caras y carenas De la ciudad de Buenos Aires Nuestro querido Nunca bien ponderado Maestro El sordo Arnaldo Cancén Y acompañe en esta noche Nuestro querido maestro Los integrantes De ellos En nombre Manuel Manuel Moreira El señor Maradino Y el licenciado Metacanelco Bien maestro Están pidiendo un tema de Fito ¿Cuál? Este No cualquiera Un tema de Fito Cualquiera Que amplio Bueno Vamos a ver Cualquiera ¿En la? ¿Puedo elegir? No No De ninguna manera Nunca le dejamos elegir a usted Rueda mágica Bueno Perfecto Yo digo que sí Bueno Un, dos, tres Se hacía tarde Ya me iba Siempre se hace tarde En la ciudad Cuando me di cuenta Está vivo Vivo Para siempre De verdad Y a rodar 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 Mi vida Y a rodar Y a rodar Y a rodar Y a rodar Mi amor Yo no sé Dónde va Yo no sé Dónde va Pero tampoco Lo que sepas vos Hoy compré Revistas En el metro No pensaba En nada Nada más Y caí Y que al fin Esto es un juego Todo empieza Siempre Una vez más Y a rodar 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 Quiero salir, sí, quiero vivir, quiero dejar una suerte de soñar Si un corazón triste pudo ver la luz, si soy más liviano al peso de tu cruz Nada más me importa en esta vida, dentro de mi alma siento que me amas Chao, hasta mañana Ya, naan, ya, naan Ya, naan, ya, naan Ya, naan, ya, naan Un momento, un momento, estamos afinando Nosotros afinamos después de tocar Un gran momento radial Sí, un hermoso A Panamiriam le piden viejas serenatas Bueno, yo la cantaré En mi modo cantor con bronquitis Muchachos, esta noche Iremos por los barrios A revivir las horas De un tiempo que pasó Será una pincelada De viejas tradiciones Y al sol de una guitarra Dirán que no murió Iremos por Santel O Barraca, Puente, Alcina Y en flores dejaremos Prendirá en un balcón La vieja serenata Que nadie nadie te olvida En el trovero La dulce queja ganará Abriéndose la ventana Muchachos, muchas gracias La vuelta del cantor Por eso es que esta noche Muchachos, los invito Pondremos en los barrios Un poco de boceo Y al ver que las ventanas Se abren despacito Muchachos, esta noche Yo pierdo el corazón Mujer, mujer, mujer Mujer, mujer No te olvides Aquel que fue y te cantó En noches de luna llena Junto a tu reja su amor Y al escuchar Y al escuchar del trovero La dulce queja ganará Abriéndose la ventana Muchas gracias Se oyó Un pedido para el trío Knockin' on a heaven door A ver Bueno, señor Qué mal se portan Cuando se juntan, viste, peor Un, dos, tres Un, dos, tres Mama, take this part for me Cause I can't use it anymore It's getting dark to dark to see Feels like I'm knocking on heaven's door Knock, knock, 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 knocking on heaven's door Mama, I put my gun to the ground Cause I can't shoot them anymore Dark low black cloud is coming down Feels like I'm knocking on heaven's door Knock, knock, 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 knock in on heaven's door Knock, knock, knock in on heaven's door Knock, knock, knock in on heaven's door Muy bien. Aquí le piden al trío sin nombre Drive My Car, que es el tema preferido del Dr. Barragán. Lo pone en esa música funcional y dice, este tema me mata. No. I said go, what you wanted to be She said, baby, can't you see I wanna be famous, the star of the screen But you can do something in between ¡Gracias! 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 Muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿y con qué nos va a deleitar? Habían pedido Tenderly. 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 También es llamada Laura. Laura, claro. Y si, en inglés significa Laura. Nunca la hicimos. ¿Eh? Nunca jamás la hicimos esta vez. ¿Pero la saben o no la saben? No, por supuesto que no. Yo, por ejemplo, no la sé. Eso no nos detuvo antes. ¿Por qué no habría ahora? El rancho de la cambicha. Lo seguimos. ¿Me vas siguiendo a mí? Sí. Y yo lo sé. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muy bien. Qué linda canción, ¿eh? Y ahora sí se arma el pogo. ¿Felizio Solari? Sí, señor. Sí. Nos vamos con esta. Agarre la pandeleta, ya que está. Vamos. Un, dos, tres, y... Y cuánto vale dormir tan custodiado Despertos cínicos y botones dorados Y cuánto vale ser la banda nueva Y andar trepando radares militares Vamos las bandas Rajes del cielo Vamos las bandas Y cuánto vale tu estómago crispado Y tus narices temblando por el miedo Y cuánto vale todo lo registrado Si el sueño ciega tan mal que te condenas Vamos las bandas Vamos las bandas Rajes del cielo Vamos las bandas Rajes del cielo Vamos las bandas